Así es, sí, y también con el presidente del IDEBI, el doctor Castro, que bueno, sin la posibilidad que el IDEBI nos brinda, es muy difícil que se pueda hacer lo que se está haciendo hoy aquí en San Javier, que no es solamente esta puesta en valor del balneario, sino la planta de faena de pequeños animales, que muy pronto va a estar funcionando. Y el balneario, bueno, me parece que hace poquito, hace un año que se inauguró apenas, y uno ve que hemos podido sumarle la infraestructura del camino, las luminarias ahora, seguiremos seguramente después construyendo para que la gente pueda acampar, tener un lugar de recreación en un lugar muy bello, un lugar que tiene un potencial, me parece, muy grande desde el punto de vista paisajístico, es un buen pesquero, es un lugar con, digamos, muy buena playa para el que quiere venir a disfrutar del río y bañarse aquí, para acampar, para pasar una buena tarde. No hay ruido de ciudad, se puede escuchar el campo, se puede escuchar el río, un atardecer en este lugar es único, así que me parece que lo que tenemos hoy acá es un lugar que primero, por supuesto, lo pensamos para que lo disfruten los vecinos y vecinas de San Javier. Pero yo creo que con el tiempo, a medida que se vaya desarrollando, se va a transformar en un destino también para un visitante cercano o lejano que está buscando una experiencia con la naturaleza y con el río como la que solamente este lugar puede ofrecer, por las características tan especiales que tiene, fundamentalmente, esto está como cuando Dios lo creó, así que eso tiene mucho valor hoy, más que nunca, pensando en que no hay nada donde el hombre no se ha intervenido antes para modificar el lugar. Esto está sin modificar, está como Dios lo pensó y creo que es una buena experiencia pasar una tarde aquí. Un lugar para cuidar, en definitiva. Un lugar para cuidar y para respetar a los que lo cuidaron, porque esto ha sido cuidado hasta ahora por la propia gente de San Javier, por eso que confiamos plenamente en que la gente de San Javier, el comisionado, la gente de la Comisión de Fomento y los vecinos van a ser los mejores custodios de este lugar. Muchas gracias. Gracias.